qué tal aquí leon en esta ocasión estamos en otro vídeo guía de animal crossing new horizons para hablarles sobre un grandioso tip que de ser cierto creo que a muchos les va a servir y es cómo llegar con una mayor probabilidad a la isla de dinero ahora antes de adentrarme en el método me gustaría decirles que este es un método de esos que son casi un mito yo soy un tanto escéptico con estas cosas ya que al no haber un documento digamos oficial una información legal que nos asegure esto al final del día puede que sólo sea probabilidad lo que sí es que yo lo intenté y si me funcionó pero creo que es una buena idea compartirlo aquí en la comunidad porque pues bueno eso nos va a permitir y a mí también sacar una estadística de si esto es algo que en verdad está funcionando es algo que en la comunidad animal crossing nos está pasando la voz pero ya saben que luego hay muchos mitos al respecto que hace esto para que te salga esto que si me invitas a tantos amigos llueve más las estrellas que si hay muchos mitos que la verdad son más click baits que otra cosa en el mundo de youtube y obviamente por jalar visitas y demás pero en este caso ustedes saben que a mí me gusta ser bastante directo bastante legal en estas situaciones pues bueno por eso antes de empezar con el método pues me gustaría pues dar esa explicación de que al final del día esto no sé qué tan comprobado esté pero compartirlo aquí y ya ustedes me dejarán en los comentarios si les funcionó o no pues bueno podemos sacar una mayor estadística de si es o no viable hacer este truco ahora en qué consiste el truco truco es un tanto fácil tenemos que ir con rafa ya saben que este es el ave que es bueno la que nos da estas estos viajes en las dodo airlines y pues bueno antes de entregarle el ticket para poder viajar vamos a tener que aplaudirle todos tienen el gesto de aplauso seguramente porque es de los primeros que te dan cuando nosotros le aplaudimos rafa va a tener tres tipos de animaciones en una solamente va a sonreír en otra va a aplaudir contigo y la que estamos buscando es una en la que se sonroje si ustedes justamente cuando está sonrojado hablan con él y le piden pues bueno irse de viaje con su ticket de millas esto supuestamente vuelvo a mencionar asegura o al menos da una mayor probabilidad de éxito de llegar a esta isla ahora yo lo intenté por mi cuenta siendo que soy alguien bastante séptico y a la primera a la primera realmente llegué a esta isla puede que algunos les tome dos tres intentos si me gustaría que pues bueno a fin de cuentas seguramente ustedes están viajando bastante a estas islas entonces me gustaría que los comentarios me dejaran si hagan este método y si les salió la primera segunda tercera vez creo que podríamos comprobar que si sube no pasando de tres veces que si sube bastante la probabilidad yo soy alguien bastante séptico en ese sentido pero no sé igual vuelvo a lo mismo es que puede que incluso nada más el simple hecho de que haya hablado y me haya tocado la suerte de que así sucedió pues bueno fue una causa y efecto de lo que ya tenía que haber pasado pero como sea pues bueno me gustaría que ustedes me contaran si creen si les sirvió sobre todo que comprobemos con métodos como comunidad si es realidad o no porque a fin de cuentas digo no es algo que esté comprobado en un documento oficial o como tal entonces creo que podríamos hacer un gran research como comunidad sin más espero que este método les haya servido cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció si les funcionó si no les funcionó dejen sugerencias comentarios ya saben que son bastante bien tomados en cuenta en la descripción hay varios enlaces para mis otras redes y también para el discord en el que tenemos un chat sobre el juego sin más yo fui león y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión